¡Hola mis gines! ¿Cómo están? ¿Ustedes cómo están? ¡Están bien! ¡Gracias a Dios! Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y si chicos, como ya vieron en el título de este video Me rechazan por ser Voxito y me coloco el pase Sakura ¡Tú demuestra quién manda coño! Pero antes de continuar, deja tu like, comenta este video Además que comparte a Bomba Y dale con eso Y bueno chicos, el día de hoy me fui a entrenamiento a la zona social Vestido de Voxito, chale Pobre cosita fea Todos me odian Y bueno, me fui vestido así de Sakura Y uy, así me cayó una chacalita, cracks Cielos, que macizo Les saqué un pv por una foto súper estupenda Así que ahora todos quiero que se vean este video hasta el final Porque si no se ven hasta el final, no van a ver la foto La verdad, las cosas como son Así que nada, cracks, sigan viendo este asombroso video Y cracks, de hecho, el día de hoy no iba a subir video Como que no me siento tan bien, saben Como que ya no tengo apoyo Y pues, ando un poquito desanimado Pero me puse los pantalones bien, cracks Y dije, no, ¿cómo voy a dejar a mi comunidad? ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo Y bueno, el día de hoy les traigo este video Espero que lo apoyen Aporten con su hermoso cariño Y nada, felicidades Digo, felicidades También desearles feliz navidad Y un bonito año nuevo Bueno, yo sé que también voy a subir un video mañana Pero ya les deseo el año nuevo, cracks Espero que se pasen bien Y que, pues, reciban un regalo estupendo, eh Espero que a mí me den un regalo, cracks Espero que me den una mamacita, cracks No, mentira ¡Oh, cabrón! Eso es pasarse de pinche lanza Así que nada, compa Sigan viendo y gracias por estar aquí Chale, ser un boxito está complicado, compas Todas me rechazan Pero bueno, me voy a ir a entrenamiento así A ver si alguien me acepta siendo un Sakura No creo Ok, ya estamos aquí en la zona social Siendo un Sakura insano Pero bueno, chale, no puede ser Esta chica, no sé Como que parece boxita Pero tampoco voy a discriminarla porque es boxita ¿Este es tu ídolo? El mío no El mío ya no Ok, ya me encuentro aquí con el pase de Sakura Y miren lo que me encontré Una parejita de novio ¿Será que le quito la novia a este, compas? Solo le voy a enviar la soli Y me voy a hacer el loco Al día siguiente No, no me acepta, cracks Y es fiel Ahí está, ahí está Uh, quiero enviarle la soli No puedo aplastar ¿Y ahí? Se llama Vicky A ver si Vicky me quiere aceptar la soli Uy, Vicky me aceptó la soli Oh my gosh Este está tenso, chicos En serio, estoy muy nervioso Porque no sé si la chica me va a aceptar Y vaya a estar sola, ¿saben? Pues no sé qué decirle Si en caso está con su novio Brock, ahora sí me vas a conocer Hola, hola ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y tú? Ojito Pues, ¿sabes? Yo un poquito triste Porque ya mismo es Navidad Y pues aún no he conseguido mi regalo No sé si tú tal vez me quieras dar un regalo ¿Un regalo de qué? Pues... No sé Señor, qué suerte tienen algunos Ando nervioso, ¿sabes? Es que casi no hablo con chicas Ya eres gay Oye, una preguntita preguntona Ajá ¿Qué edad tienes? 21 Uy, pero hablas Hablas bien finito Me gusta cómo hablas Sí, ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Tranquilo, hombre Tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo Eh, te traigo una propuesta A ver Déjame ver si... Ah, ok Ya compraste el pase Pero si le iban a regalar ¿O ya lo regalaron? Sí, ya lo regalaron ¿En serio? No, yo no lo he canjeado ¿Dónde está? Me va a dar algo Quiero tener dos pase élites A ver, ¿dónde está? Una hora después Ya, le me estafaron 346 minutos más tarde Bueno, más al rato lo buscamos Mira Lo que pasa es que... Yo nunca he tenido novia Y nunca he dado mi primer beso Eso no me lo esperaba No te crees nada Eso es mentira Entonces... Quiero ganarme un besito tuyo ¿Qué le pasa a ese estúpido? Sí, pero así virtual Que me lo envíes Pero si yo te gano un pvp Ay, no, no, no Ay, dime que sí, por favor Quiero enseñarte mi insanidad Bueno... ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Vamos a ver qué tal juego Pero... Dale, pues Uy, eso me encanta Ay... Oye, pero... ¿Sabes? Tengo una pregunta también Es que te vi ahí con un chico En entrenamiento Ah, sí, Jandri Lo acabo de conocer Oh, ya estoy celoso Qué celoso No me hagas la de, ¿eh? Sí, es que... Que no sé Apenas te vi Y como que dije Uy, esa chica pues Va a ser buena onda Y sí, lo eres No, pues sí Hay que ser así Necesito amor Comprensión y ternura Mira, ya que es navidad entonces Hagamos algo más sorprendente No sé si tú has visto Un skin que se transforma en lobo Ajá ¿Ya la tienes o no? No, todavía no No sé si has visto que También salieron unos puños como cadenas No, eso sí no lo he visto Bueno, mira Yo... Porque es navidad Y... Porque me caíste muy bien Solo por aceptarme el pv Te lo pienso regalar Va, es el lobo que se transforma Y las cadenas Uf, uf, uf Pero vamos a duplicarlo Por un beso tuyo Así virtualito Y... Una foto tuya Para conocerte, va Va Esa es Lo voy a perder Vamos a ver, vamos a ver ¡Prendió esta mierda! Sí, es que lo que pasa Como justo Mi PC se reinició Como que le entró virus Pues ya no Ya no jugó algo muy bien Como antes Ahorita no como así manquito Ni un brillo pelado Supongamos Vamos a suponer eso Dale Siento que me están rompiendo Para que gane No, dale mamacita Entonces te invito a Ivy Ok Mi amor ¡Oh! ¡Me vengo! Primera sangre Primera sangre Primera sangre No, 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 no No, 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 no Primera sangre. Primera sangre. Primera sangre. Primera sangre. Ya de cracks, era verdad que andaba manco, pero bueno, no pasa nada, ya me ganó. Pero como le saqué una rosita, le voy a decir que me envíen la foto, que me dé un beso. Dale, no puede ser, ya ves, soy un manquito. Ay, si en una ronda me reventaste el casco. Sí, pero es que no puedo jugar, porque soy un boxito. ¿Ahí que tiene? Y los boxitos no pegan duro, como yo. Oye, como te saqué una ronda, dame un regalo, por favor, no quiero irme triste. Sí. Un regalo compre. Mándame tu foto para conocerte. Un precio razonable. Mándame tu foto, ya no me debes el beso, solo mándame tu foto. Ok, ok. ¿En serio? Sí, en serio. Ay, qué oferta. Dale, ya te envío mi WhatsApp, espérame. Una hora después. Ahí le pones el más. A ver, lo voy a esperar ahorita, voy a esperar la foto ahorita, porque no me quiero ir así triste, me vayas a engañar. Ay, de qué prensura. Bien pensado, Woody. Uh, chicos, se fue, se fue, se fue. No sé si me voy a enviar la foto, pero con todo, yo sí lo voy a subir. Chicos, por ese PvP, déjenme en su like, porque soy el más insano, casi le dijo 7-0. Jaja, soy humilde. No cabe duda que es un estúpido. Pero bueno, compas, ya ni modo, la chica ya me envió la foto, compas. Ya me despido, muchas gracias por ver el video. Les agradezco demasiado, bye bye. Y feliz navidad, hijos de fruta. Que viva la navidad, hijos de puta. Con esta, confinada. Com yaparte, confinada. Vamos a usar mi��록, entrevistame. Ó, comنا,ös, por esas actividades. XenENA, xa mas. XenENA, xa mas. XenENA, xa mas. XenENA, xa bucala. XenENA, xa mas. XenENA, xa mas.